Para morir, para desear, de mi hijo, para vivir, de mi hijo, para vivir Porque no eres un creador y la buena costumbre, pero no eres un muro feminista No eres un muro, no eres un muro, para vivir, de mi hijo, para vivir, de mi hijo Tantear en primer lugar que este servicio no va en contra de nadie Sino en favor de una demanda concreta que existe en la comunidad Este servicio tampoco impone que las mujeres solo pueden viajar con taxistas mujeres Eso como otra cuestión, porque dicen, dejan sin trabajo No es así, bajo ningún punto de vista es así Porque es tener la opción, es tener la posibilidad como mujer, como persona adulta mayor Como niña, como adolescente, de poder tomar un taxi rosa No le quita la posibilidad absolutamente a nadie de trabajar Si estamos hablando que en realidad, o si lo que se plantea que esto en realidad viene a quitar trabajo Quiere decir que hay un reconocimiento de que hay algo en el servicio que hoy está Que no está funcionando bien, o que no funciona del todo bien Nosotros no planteamos que esto tiene que ser como algo que venga a cubrir o a suplantar al servicio de taxi Sino que es una alternativa disponible en la ciudad de Neuquén Y es en función de eso que trabajamos en distintas iniciativas Hubieron distintas iniciativas de distintos espacios Pero el resto de los bloques no lo tomó entonces Hubieron otros bloques que lo tomaron, como por ejemplo Libres del Sur Que hizo sus presentaciones y sus propuestas Hoy existen ordenanzas Existen normas que regulan El servicio de taxi de remis en la ciudad de Neuquén Seguramente va a haber que hacer en algún momento una revisión a esas ordenanzas Pero entendemos que esa revisión, esas ordenanzas hay que hacerlas en un marco más amplio Que es el que se está llevando adelante de un estudio de movilidad de toda la ciudad de Neuquén Porque, no sé si la vecina, el vecino sabe que no puede haber indiscriminadamente licencias de taxi Que la cantidad de licencias de taxi que otorga la municipalidad Están vinculadas a la cantidad de población que tiene la ciudad Entonces, hay un estudio que hay que actualizar, hay que llevar adelante Para ver cuál es la demanda real y la cantidad de población que hoy demanda el servicio En la ciudad de Neuquén y la cantidad de licencias de taxi Eso no se hizo todavía Eso está en proceso de elaboración Y está en proceso de elaboración porque el año que viene vence el contrato de concesión Del sistema público de transporte Y en ese marco se encomendó un estudio a la Universidad de Comagua y a la Universidad de La Plata Para tener un análisis de la movilidad urbana de la ciudad de Neuquén Por eso, nuestra propuesta, la del Frente de Todos No fue por modificar la norma existente Porque entendemos que es importante tener ese estudio Para pensar una modificación, si se quiere O una revisión integral del sistema de movilidad y las normas en la ciudad de Neuquén Lo que nosotros como espacio político tomamos y propusimos al Consejo Deliberante Es trabajar en la identificación y generación de una parada exclusiva de taxi rosa Una parada céntrica de taxi Que es potestad del Consejo Deliberante Poder establecerla Para que las mujeres tengan identificado ese lugar Para ir a tomarse un coche También la identificación de los autos Como te decía al principio, es importante la identificación de los autos Para que los taxis que funcionan, como palomitas les llaman Estén identificados y una mujer en la calle Sobre todo a la noche puede identificar fácilmente Que es un auto conducido por mujeres Y también el reconocimiento de este servicio En el marco de la normativa existente El reconocimiento del servicio del taxi rosa Como un servicio que viene a cubrir una demanda específica ¿Y ese servicio ahora está trabajando? Hoy está trabajando con dificultades Porque a partir de... Bueno, hubieron otros bloques políticos Que pidieron, por ejemplo Las licencias extraordinarias Cosas que nosotros no hicimos Y que, como te explicaba antes Entendíamos que era necesario Hacer una revisión integral de las normas A partir del estudio Y eso es lo que generó el mayor conflicto Ese proyecto hoy no está en discusión Adentro del Consejo de Liberantes Se dejó de lado Y estamos avanzando con otros bloques En estos tres puntos que te decía La parada, el reconocimiento del servicio Y la identificación de los autos Lo que pasa es que lo que ha surgido Es un fuerte rechazo Con argumentaciones falsas Como vos decías al principio Esto que va a dejar sin trabajo un montón de gente Eso es mentira Y pone a la luz la estructura machista Que tiene nuestra ciudad Y que tiene nuestra sociedad Porque en realidad este servicio No viene en contra de nadie Viene a darle a las mujeres la posibilidad O sea que las chicas que están inaugurando Se están comiendo algún agite Muchas de esas chicas hoy quedaron sin trabajo Los dueños de la licencia de taxi Las dejaron sin trabajo Por promover el taxi rosa Hay un efecto de disciplinamiento Por parte de los taxistas Cosa que es denunciable Es grave Además de situaciones que viven a diario En la calle Desde que les tiran autos encima Desde que las ningunean De agravios De insultos La verdad que la reacción Ha sido una reacción Que muestra a las claras Que lo que no se quiere Bajo ningún punto de vista Es modificar el estatus quo Que hay una situación de privilegio Que no Que no En la que aún no están dispuestos A ceder No a su privilegio Sino a generar las condiciones Para que las mujeres puedan trabajar En otras condiciones En mayores condiciones de seguridad Y de tranquilidad Porque en realidad El taxi rosa No es un servicio exclusivo Para las 24 mujeres Que lo proponen En realidad Lo que nosotros estamos promoviendo Es que el taxi rosa Exista como un servicio Y cualquier base Cualquier parada de taxi Pueda tener la oferta El taxi rosa No es que el taxi rosa Es solo para las 24 mujeres Que nos vinieron a ver El taxi rosa Es un servicio Que se reconoce Para la ciudad Y en ese sentido Las distintas bases Que hay en la ciudad De Neuquén Las distintas flotas De taxis Podrían contemplar La posibilidad del taxi rosa Lo contemplan De hecho algunas Y la resistencia Digamos siendo abogado del diablo ¿Cuál es? Ellos Porque obviamente Tenés un costo Si vos decís Estoy en contra De un servicio para la mujer Entonces Argumentás de otra manera ¿No? Esto de que dejás sin trabajo Que ya lo desmitificaste Pero el otro El otro punto ¿Cuál sería? ¿Por qué se oponen? Hay dos puntos más Hay uno que es entendible Que es el tema de Hubo un proyecto En el consejo Que lo que pidiera 50 licencias Por excepción Eso sí Entiendo Que genere molestia Genere ruido Porque hay un montón De gente aspirante Que está hace años Esperando O aspirando A una licencia De taxi Y este sistema Vendría Si saldría De su ordenanza Iría por encima De un montón De varones Y mujeres Que están Aspirando A tener una licencia De taxi Eso Es discutible Me parece que hay que revisarlo Aparte Aparte sale un montón De guita Sale muchísima plata Sale muchísima plata Una licencia No ha habido Situaciones demasiado felices En los últimos años Con respecto a la entrega De las licencias Es una revisión Que el estado municipal Se debe Hacia adentro Y le debe A la comunidad En transparentar El tema De la entrega De las licencias Y cómo está La situación De las licencias Hoy Eso por un lado Hay información Se está trabajando Al respecto Pero bueno Me parece que Es importante Seguir trabajando Eso es lo que Puede haber generado El rechazo Más fuerte Y después Se aduce En cuestiones De discriminación A ver Si yo estoy Describiendo Una situación Concreta De la realidad No es que estoy Hablando A partir De un prejuicio Si yo estoy Diciendo Que hay mujeres Que denuncian Situaciones Que han sufrido Arriba de un taxi O que estoy diciendo Que hay mujeres Que tienen miedo Cuando se suben A un taxi Sobre todo A la noche Cuando tienen que Hacer distancias largas Estoy discriminando Por decir eso Eso Una mujer Que siente Que tiene miedo O que ha sufrido Alguna situación Una mujer Que se sube Y está con el teléfono Porque no se siente Está discriminando Si describe Esa situación Ana Y cuando vos Eso se lo decís Que te dicen Que no pasa eso Hubieron muchísimas Instancias de diálogo Es como Terminó siendo Un poquito Un diálogo De sordos Porque hay como Un posicionamiento Y una fijación Con respecto A una postura De que nosotros Venimos a pasar Por encima De la normativa Y que venimos En contra De la fuente De trabajo De los taxistas Y eso no es verdad Entonces Nos falta Encontrar Interlocutores Con los cuales Tener Canales De diálogo Razonables Y que puedan Podamos Consensuar Alternativas O propuestas Que den respuesta A una necesidad Y una demanda Concreta Que hay Que es lo de Taxi Rosa Y que también Dejen conformes Muchas veces Es difícil Dejar conforme A todo el mundo Y más Cuando uno Tiene que dirimir Entre distintos intereses Pero yo creo Que son Cosas que se pueden Ir complementando Y que son Factibles De consensuar Y de mediar Para tener un servicio Que sea Apto De calidad Hoy Hoy el servicio Taxi Rosa Me decía Entonces Las chicas Muchas se quedaron Sin trabajo Algunas se han quedado Sin trabajo La demanda Sigue siendo Importante En la ciudad Los taxistas Que descubren Que está ese taxi Me decía Hay una situación Claro Muchas alquilan El taxi O son peonas De taxi Entonces Les retiran El auto Eso ha sucedido Y hay otras Que lo han logrado Negociar Y hay otros Que tienen Las respaldan Y pueden seguir Trabajando Lo que pasa Que también Hay presiones Hay situaciones De extorsión De 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 Que muchos taxistas Se tienen que parar En contra del servicio Y desde el estado municipal Creo que hay una decisión De De dejar hacer De 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 no involucrarse De dejarse llevar Por esas presiones Y Y no Y no conceder Porque conceder Implicaría Enfrentarse A esas situaciones De presión Donde han mostrado Su fuerza En la calle Estas organizaciones Y Creo que lo han mostrado Pero sin Sin argumentos Sólidos Sin Sin Un análisis Real De las normativas Que están Los proyectos Que efectivamente Se están discutiendo Adentro del consejo Deliberante La piedra basal Vos la situas En el En el machismo ¿No? Yo te puedo tirar También una idea De que Muchos de los propietarios O las asociaciones Terminan después Como un ariete Del poder Más Este Tradicional En Neuquén Porque muchos Incluso después Han sido candidatos Gente que Por eso Me parece Que también ahí Hay como una historia De Que es un negocio Muy grande Y efectivamente Está como concentrado En En una mesa Muy chica ¿No? Si Por eso te decía Que nos debemos Como comunidad Como sociedad Y la ciudad Lo debe Un proceso De transparen De llevar Mayor transparencia En todo esto Hay convivencia ahí Entre una sociedad Patriarcal Y un 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 servicio Que tiene Su Su cuestión Más Cultural Si se quiere Y Un poder Político Que también Es parte De esa mesa Eso Es una realidad Y Como vos decís Con Con referencias Con Con referencias Más explícitas Me hace acordar Una página de Twitter Una cuenta que dice Faltan mujeres En la foto Entonces te va mostrando Distintas fotos históricas Acá me parece también Que no hay No hay una sola decisión En la que se incorpore Una mirada Este Femenina De género ¿No? Sí No, no, no A ver A las mujeres Nos viene Y al movimiento feminista Que no es una moda Esto que por ahí decías Al principio Que se dice Que como que el movimiento feminista Es una moda A ver No es una moda El movimiento feminista Vino para quedarse Existe hace muchísimos años En los últimos años Hemos tenido Mayor Capacidad De De incidencia La moda Saliendo ¡Gracias! ¡Gracias!